Le damos la gloria al Señor hermano porque ustedes nos están viendo y el Señor tiene palabra para ustedes, dile al que está ahí a tu lado, el Señor te va a hablar, aquí también la iglesia, dile, el Señor te va a hablar, aleluya. El nombre de esta prédica, la prueba de la iglesia al final de los tiempos, parte 10 y leemos Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. ¿Cómo dice? No temas en nada, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de fuego. Gracias, Rey, por el fuego tuyo, Señor. Gracias porque esta palabra está escrita en los cielos, aquí en la tierra, Señor. Gracias, la dejaste, es eterna, aleluya. Palabra que fluye vida en ella, aleluya. Gracias, Señor. Oh, reprendemos al devorador, reprendemos las potestades. No tienen autoridad. La iglesia de Jesucristo es santa. Tiene que huir Satanás. Te reprendo, te mando al abismo, sin retorno en el nombre de Jesús. No tienes ningún poder. La iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos es una iglesia despierta. Hacemos parte de las cinco vírgenes sensatas. Aleluya. Gracias, Señor, por eso. Oh, Rey, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte 10. Fíjese usted, hermano, hermana, que hemos estudiado la tercera verdad sobre la iglesia santa. Esa iglesia de la que tú haces parte, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que está peleando la batalla de la fe, la guerra por la santidad y la santificación en medio de un mundo, hermano, que atenta permanentemente contra esa santidad. Y usted se puede dar cuenta y usted lo está viviendo en la vida real, en la vida suya. Hermano, pero le digo algo, que para ganar esta guerra, Dios nos ha provisto a nosotros de armas poderosas, nos ha puesto armas en nuestras manos. Aleluya. Para que nosotros salgamos victoriosos. Nosotros no vamos a pelear una batalla y vamos a dar parte de derrota. No, 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 no. Mírese lo que le digo. En la prédica pasada empezamos a estudiar sobre estas armas contra el mundo y vimos algunas. Yo quiero recordárselas. Uno, primera arma, permanecer en Cristo. Tome nota, hermano, que es de Berea. Tome nota. Cristo venció al mundo y el que permanece en él como pámpano pegado a la vid tiene victoria sobre este mundo. Una persona, hermano, que ha nacido de nuevo hermana y se mantenga pegado al Cristo vivo es imposible. Escuche, es imposible que sea vencida. Es imposible. El mundo no la puede vencer. Si es vencido del mundo es porque se ha desgajado de la vid. Es porque se ha desgajado del árbol. Y el Señor dijo que estuviéramos apercibidos porque si no estábamos apercibidos nos podíamos desgajar del árbol. ¿Usted se acuerda que el Señor habló aquí en profecía? Pues, hermano, sépalo. La rama se ha despegado de la vid. La persona se ha desligado de Cristo. ¿Usted cree, le pregunto, hermano, que si el Señor lo trae a una iglesia de santidad, lo trae a una iglesia de palabra, a una iglesia de palabra cantada y a una iglesia que le está exigiendo santidad a usted? ¿Usted cree que el Señor lo va a sacar de aquí para llevarlo a una iglesia de apostasía? Yo le pregunto. ¿Usted cree que el Señor hace eso? El Señor es sabio, hermano. Y el Señor vino aquí, se encarnó y dejó su gloria. ¿Sabe para qué? Para que no nos perdiéramos. El Señor no vino a pasear, ni vino a alardear. Así es que tenemos que estar bien apercibidos los hijos de Dios. Segunda arma, la fe. La palabra dice que el que tiene fe vence al mundo. Una persona que tiene fe firme, escuche, fe dura, fe fuerte, es imposible que sea vencida por el mundo. Si es vencida por el mundo es porque en su corazón hay incredulidad y un hijo de Dios cree o no cree. Si es incrédulo, no cree. Y el Señor dice que sin fe es imposible agradarlo a él. Es débil de fe. De tal manera que es vital para el Hijo de Dios que mantenga firme su fe, hermano. Mire, el Señor dice en 2 Corintios 1, versículo 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. Aleluya. Aleluya. Por fe estáis firmes. Ese es el deber nuestro. Y fíjese usted que en esta arma de la fe, hermano, nos detuvimos porque era necesario que nosotros profundizáramos en ella y dijéramos lo siguiente. Ah, lo primero era la fe en el Hijo de Dios porque mire cómo dice Juan que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5.5 Es imposible que los que creen en Jesús como Dios sean vencidos por el mundo. Tercera vez que se lo digo, hermano. Esto quiere decir, escuche, que el que es vencido por el mundo ha dejado de creer en Jesús que Él es Dios. Y algunos dirán, bueno, pero el mundo me atrae y termino vencido por el mundo. Es tan exquisito. Ay, todas las cosas que yo anhelo ahí están más allá de la puerta. Yo las estoy viendo y me hacen así. ¿Bien? Pero yo creo, hermano, que Jesús es Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios no miente. Por eso dicen las Escrituras Antes, bien sea Dios, verás y que todo hombre y todo hombre mentiroso. Romanos 3.4 Antes, bien sea Dios, verás y todo hombre mentiroso. Romanos 3.4 Hermano, porque creer en Jesús como Dios no simplemente es decirlo con la boca. Yo lo digo y ya. No es confesar con la boca. Sino que es creerlo en el corazón. En el corazón. Y el que cree que Jesús es Dios le alaba, le adora. Hermano, con su vida le obedece, le teme en reverencia, ama su palabra, ama sus mandamientos. Aleluya. Pone la mirada donde está Jesús y anhela ir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que si decimos que creemos en Jesús debemos manifestar el fruto de esa fe, hermano. Hay tanta gente que me dice yo soy evangélico, yo soy cristiano y uno le ve los comportamientos y no concuerda. Y el Señor le enseña a uno la palabra pero los frutos los conoceréis. Así pues que uno no tiene pierde, hermano. El Hijo de Dios tiene que estar apercibido. Porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. El que dice yo creo en ti, Jesús, pero me atrae el mundo, en realidad no cree en Jesús como Dios. ¿Quién dijo amén? El que dice yo creo en ti, Jesús, pero me gusta el mundo realmente no cree en Jesús. El que dice yo creo en ti, Señor, pero no puedo vencer al mundo. Hermano, el tal, el que habla así, le digo, hace mentiroso al rey. Porque en realidad le está diciendo al Señor lo que tú dices que el que creen que tú eres Dios vence al mundo es falso. Dígalo usted si es así o no es así. Tremenda blasfemia. Es decir que el Señor nos libre, hermano, de tremenda blasfemia. Estar diciendo que creo en el Señor cuando hay una falsedad en mi corazón. Mi corazón no lo cree, sino que mis labios lo dice. El Señor le está diciendo a la iglesia ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué no me crees? Usted sabe que hay una predica que fue montada en YouTube. Es la más vista. ¿Por qué no creen? ¿Debería? El Señor le está diciendo a la iglesia ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué no me crees? ¿Tú crees que yo soy Dios? Entonces, ¿por qué dudas de mi palabra? ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué no me buscas? ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué no me adoras con tus labios? ¿Por qué te pesa abrir la boca y cantar para mí si yo te hice? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me adoras con tus manos? ¿Por qué no me adoras con tu vida? ¿Por qué no me adoras con tus acciones? ¿Por qué hay cosas que haces que no me agradan? Si yo estoy viendo todo. ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué me menosprecias? ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué no crees que yo amo tanto a mi iglesia que voy a venir por ella pronto? ¡Pronto! Porque no la voy a dejar padeciendo en esta tierra. Hermano, donde se ha multiplicado la maldad ya no cabe más maldad. Y todavía nosotros apreciando este mundo y diciendo que todo está bien. Eso se llama insensatez. Y no añorar y no querer una promesa que está tan cerca. ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Entonces por qué no te estás preparando para mi venida? ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Por qué consideras que este mundo, esta tierra es mejor que mi reino? ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Yo quiero que tú me des conformidad, Señor para meterme en tu paciencia, Rey, esperar que tú vengas cuando tú vengas. Está escrito en los cielos cuando es el día perfecto en que tú vendrás a las nubes y nos levantarás. Y yo no me desesperaré, yo te seguiré alabando, porque ya yo entré al reino de los cielos y no me voy a salir. Hermanos, veamos en esta arma de la fe lo segundo en lo que debemos de creer. Inciso B, creer en la muerte y la resurrección de Cristo. Usted puede tomar nota ahí. porque en verdad yo le voy a a recordar el inciso A que decía que lo primero era la fe en el Hijo de Dios, creer en la muerte y la resurrección de Cristo. Muchos de la iglesia de toda la tierra dirán que esto es obvio. Creer en la muerte y la resurrección de Cristo es obvio. Y muchos dirán, por supuesto que yo creo que Jesucristo murió y resucitó. Pero yo pienso, hermano, que ellos no están creyendo en la muerte y la resurrección de Cristo. Yo pienso que la mayoría de las iglesias evangélicas escuchen esta afirmación. En el mundo han perdido la fe en la muerte y resurrección de Cristo. La han perdido. Y digo esto porque si realmente creyeran entonces no habría apostasía. Usted me está siguiendo. No habría apostasía y eso ya la nariz del Señor ya no quiere más apostasía. Entonces no están creyendo en la muerte y la resurrección de Cristo. La iglesia no estaría en el mundo. Aleluya. O el mundo no estaría en la iglesia. Es alarmante, es deprimente, es terrible cuando la iglesia santa deja que el mundo entre y el mundo de órdenes dentro de la iglesia santa. Yo diría que es el desastre. Es como si a uno no le importara el sacrificio perfecto del Señor Jesús. hermanos, si las iglesias, escuche esto, creyeran en la muerte y en la resurrección de Cristo, no habría cristianos tibios. Piénselo bien para que vean. No habría cristianos tibios. El Señor dice que los tibios los vomita. Creen que pueden tener un pie en el mundo y un pie en santidad. Están más perdidos, están más dormidos, son más insensatos y necios. No habría cristianos carnales. Si realmente creyeran en la muerte y en la resurrección de Cristo, las iglesias de sana doctrina estarían llenas y nadie pensaría irse al mundo, hermano, o irse de las iglesias santas de sana doctrina. Es que son mundanos y lo tienen en el corazón y están molestos con lo que se está predicando. ¿Quién dijo amén? A mí me dijo y yo digo que fue el diablo en la boca de un pastor. No prediques así porque no va a quedar, no te va a quedar ni diez. Yo digo si son diez, son diez. Lo que voy a presentar serán santos, santos, santos. Porque no son míos, son del Señor. Él es el pastor de pastores. ¿Cuál es el temor? ¿Para qué me puso el Señor aquí? Para que predique mentiras si la mentira del Padre de la mentira es de Satanás. Ah, si voy a enganchar a Satanás aquí. No, señor. No, señor. Yo no voy a hacer eso. Yo era del mundo, pero yo me arrepentí. Yo no voy a repetir la escena del mundo. Yo era un incrédulo. Ya yo no soy incrédulo. ¿Por qué yo sería incrédulo? ¿Acaso yo voy a adorar a Satanás que es el incrédulo número uno? No, señor. No lo voy a hacer. Y yo escuchaba a la pastora al principio cuando estaba orando aquí y esa escena del 2016 tiene que marcar a esta iglesia. El Señor nos estaba enseñando qué es entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Como para que nosotros estemos aquí así como de chéveridad, así como, así como, como muy complacientes con el pecado. Hermano, un hombre o una mujer santa no compagina con el pecado. Escúchelo. No compagina con el pecado. El pecado no cabe en este corazón. Renuncio a ver otro evangelio. Ese otro evangelio es del diablo, es mentiroso. hermano, hay unas palabras claves en el evangelio. Arrepentimiento, santidad y anhelar que el Señor venga y nos saque de este mundo porque no cabemos aquí. Hay que ser merecedores para ir a predicar este evangelio. No se engañen. Hay que estar santo porque no provoques al diablo a estar forcellando con el diablo sin tener armas porque te va a dar duro y te va a dar para donde él. Y después vas a estar caminando con él. Hermano, para ir contra el diablo para que él huya hay que estar en santidad y tienes que estar viviendo en la palabra si no te sometas a un capricho emocional. Esto de ir a predicar la palabra y predicar las buenas nuevas por todas partes. Hermano, es muy santo ese mandamiento. Esa ordenanza del Señor. Hay que estar preparado para ello porque la obra no la haces tú la hace el Espíritu Santo de Dios. Así porque no te vas a creer súper espiritual o súper chacho creyendo que tú eres el que vas a convencer con tus labios. Olvídate de eso. El Espíritu Santo es el que reargulla de pecados, de juicios, de justicia. Y si el Espíritu Santo de Dios no tuviera tú no tienes manera de cambiarle el corazón a nadie. No puedes. Eres un hombre. Eres polvo. No puedes. Te tienes que embestir del poder y de la gloria de Jesucristo. Y para eso tienes que morir a tus anhelos, tienes que morir a tus deseos, tienes que morir al hombre viejo. Tiene que levantarse el hombre nuevo y erigirse para poder llevar esa palabra. ¡Alabado sea el Señor! Quiero decirle esto, hermano, hermana. Yo quiero que tome nota de estas verdades. Fíjese usted, creer que Jesús murió y resucitó para que me vaya bien en esta tierra. ¡Es una blasfemia! ¿Escuchó o no escuchó? Es una blasfemia. Para que usted sepa por qué la iglesia de apostasía y de prosperidad está perdida. ¡Es una blasfemia! El Señor no ha podido morir para ponernos a vivir bien en esta tierra que está maldita y llena de pecado. El Señor no es injusto. El Señor es justo. Es Dios de justicia. Y las promesas de Él no mienten. Están en el sí y en el amén. Así porque yo creo que tome nota de esto. Creer que Jesús murió y resucitó para cumplir mis anhelos. ¡Aleluya! ¡Carnales! Mis deseos en esta tierra. Mis planes en esta tierra. Es una blasfemia hermano. Ese no es el Evangelio. Si ese es el Evangelio hermano me voy corriendo porque no tengo para dónde ir. Creer que Jesús murió y resucitó para que yo siguiera entronizado en mi vida mi yo estuviera entronizado y Jesús fuera el realizador de mis sueños en esta tierra. es una blasfemia eso es ser yoísta todos los yoístas hermanos son hijos del diablo no quieren ceder a la voluntad de ellos para entrar a la voluntad del rey que es buena agradable y perfecta no quieren no quieren no quieren ¿sabes hermanos? Jesús murió y resucitó para ser Señor escuche para ser Señor el Señor de la vida de sus verdaderos hijos y ser Señor significa que Él es el que ordena usted no ha entendido hermano que cuando nosotros dependemos del Señor es porque Él es el que ordena pero no le gusta que le ordenen hay que despojarse del yo hermano yo no sé cómo suplicárselo no podemos vivir en el yo hermano es una mentira Satanás te tiene atrapado si piensas así tienes que despojarte de ese yo porque tengo un Señor que murió por mí que me dio vida que me levantó que tenía mi espíritu muerto y ahora yo sé que es mi Señor y yo dependo de Él cómo hago para entender eso esa verdad tan grande Él es el que ordena Él es el que planea Él es el que decide Él es el que hace como quiere Él que si le place me humilla hay hombres tan yoístas que no conocen de la humillación hermano es un gozo que el Señor nos humille porque de qué manera pudiéramos ser salvos y de qué manera pudiéramos ser levantados usted cree que un altivo va a ser levantado si le place hermano me pone en calamidad si le place me pone en tribulación si le place me pone en padecimiento así como lo hizo con el siervo Jot hermano si le place me disciplina pero todo todo lo hace para mi bien es decir para mi salvación oh gracias señor gracias rey es para mi salvación hasta que lo entienda hasta que yo lo entienda para que el señor me trajo a una iglesia de sana doctrina si no es para salvarme o es para cargarle las muletas o para cargarle el balde a los hombres los hombres pasan hermano los hombres naturales se multiplican en este mundo por millares pero usted tiene que estar consciente que ya el señor lo apartó cuando va a entender eso romanos 14 7 dice porque ninguno de vosotros vive para sí ninguno muere para sí pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos porque cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven aleluya aleluya hermano cristo murió y resucitó para ser señor tanto de los que han dormido y están en la tierra de los vivientes bendecidos como de los que aún estamos en este cuerpo de muerte en esta tierra hermano sobre la cual pesa la maldición del pecado y de la muerte qué significa tener fe o creer en la muerte y la resurrección de cristo qué buena pregunta una pregunta hermano hermana cuya respuesta parece obvia pero déjame decirte que no que no es tan obvia claro que no mire los discípulos que caminaban con jesús lo vieron lo escucharon 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 sus enseñanzas lo vieron morir hermano tenían problemas para creer ahora nosotros que no lo vimos cara a cara ¿me está siguiendo? que no escuchamos a viva voz sus enseñanzas y que no lo vimos morir salimos a decir es fácil creer en la muerte y la resurrección de jesús yo quiero que me sigas porque yo quiero que usted recuerde mis amados que estamos diciendo que el que cree en la muerte y la resurrección de cristo no es vencido del mundo ¿y por qué te vas a embadurnar con el mundo? ¿y por qué vives en la apariencia? ¿y por qué vives en la vanidad? si el señor habla tan claro aquí yo lo veo tan claro hermano que me da bochorno cuando yo veo actos de esa naturaleza me dan bochorno digo yo entonces no están entendiendo lo que el señor está predicando y digo yo ah señor y entonces me está pasando como Noé nadie me escucha hermano mire si no por el contrario el hijo de Dios vence al mundo por tanto escuchen el que es vencido del mundo ha dejado de creer en la muerte y resurrección de cristo la resurrección del señor así con la boca diga que si cree no cree porque por los frutos los conoceréis por los frutos otro evangelio dígale a la tema quien dijo amén mire hermano sabe cuando los discípulos caminaron con el señor reconocieron que era el mesía profetizado ellos lo sabían lo sentían en el espíritu hermano ah tenían que ir donde un juez o donde un notario para que se certificara eso no en el espíritu hermano pedro pero reconoció que jesús era el hijo de dios viviente y también pedro reconoció que era un pecador porque no queremos reconocer que somos pecadores porque no cuesta tanto trabajo acaso el señor nos recogió donde estábamos en el lodo para nada usted cree eso usted cree que el señor trabaja gratis usted cree que el señor no tiene un propósito tiene un plan perfecto él es dios él lo sabe todo él mira el futuro oh yo quiero que leamos lucas 5 7 lee conmigo aleluya lo tienes entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él observe usted hermano esta escena poderosa el maestro Jesús entra a la barca de Simón que privilegio hermano escuche que privilegio el rey entró en su barca y Jesús le dice a Simón que alejara un poco la barca de la orilla y se sentó a predicar escuche se sentó a predicar a la multitud Simón estaba escuchando estaba escuchando por supuesto la enseñanza y cuando terminó el señor le dijo que bogara mar adentro hermano para que echaran las redes para pescar pero Simón le dijo que no habían pescado nada antes pero que lo haría de todas maneras así le dijo y bueno ya usted leyó que hubo abundantes peces y es cuando Simón le dice a Jesús que se apartara de él porque era hombre pecador hermano mire pareciera que Simón reconoció su condición pecadora por el milagro de los peces presta atención pero en realidad él escuchó toda la predicación de el señor y obedeció cuando Jesús le dijo que fuera a pescar y manifestó una palabra de fe una palabra de fe en tu nombre echaré esta red hermano con el milagro de los peces Simón reconoció que Jesús era Dios y al sentir la deidad y santidad del rey del señor reconoció su condición de pecador es decir que la multiplicación de los peces hermano era un símbolo de lo que pasaría escucha es un símbolo de lo que pasaría cuando la iglesia iniciara justamente con Pedro como columna el señor le dijo que sería pescador de hombres así lo señaló y esto se cumplió hermano con los tres mil que se convirtieron con la poderosa predicación en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo y este varón que era un pescador que no tenía ningún lenguaje ni ningún lésico excelso hermano las palabras eran celestiales y calaron porque el Espíritu Santo era el que las introducía en el corazón de los tres mil que estaban ahí aleluya ¿quién dijo amén? aleluya pero quiero regresar a lo que estaba diciendo hermanos de lo que creían los discípulos fíjese usted que ellos creían que Jesús era Dios que era el Mesías y también ellos reconocieron que eran pecadores pero el punto aquí es que los discípulos no pudieron entender hermano que el Señor debía morir por sus pecados y que luego resucitaría eso les daba muy duro no lo entendía usted me está siguiendo esto se puede comprobar en las escrituras hermanos mire cuando el Señor tres veces tuvo que anunciarles a los discípulos su muerte y su resurrección y Jesús les repetía que era necesario morir es necesario que yo muera los discípulos no entendían no entendían y no creían en este poderoso evento pero cuando ellos vieron que al Señor lo apresaron hermano huyeron Pedro lo negó tres veces habiéndole dicho al Señor que si fuera necesario moriría por él así dijo Pedrito me gusta Pedro todo lo que dice todo, todo lo que hizo todo lo que hizo lo hacía equivocadamente pero lo hacía con un corazón sincero hermano cuando los discípulos vieron el padecimiento de Jesús los azotes y finalmente lo vieron en la cruz del Calvario todos esto lo vieron como una derrota usted está entendiendo hermano lo vieron como una derrota pero ese no era Dios mira está muerto uy hermano en el 2016 entonces mi hermano José que está delante del Señor mi hermana Dani que está delante del Señor mi hermana Laid entonces mira el pastor lo castigaron por hablar blasfemia contra los pastores de la ciudad así dicen y algunos que están aquí en la iglesia también dicen que pobrecito ellos por eso están predicando sobre la venida del Señor porque se nos murió Laid pues déjame decirte que Laid está más viva que yo o de no que evangelio estoy predicando yo aquí de que evangelio estoy hablando si yo no creo en la muerte y la resurrección del Señor así como le pasó al Señor así nos pasará a nosotros dale la gloria a Dios parecían unos ratoncitos los discípulos escondiéndose lo que miraron fue pura derrota la muerte física no es derrota ya sabemos que se produce por el pecado porque vinimos con ese pecado por eso el Señor va a cambiar este cuerpo de muerte este cuerpo de sufrimiento este cuerpo de dolor hermanos los discípulos no entendían y fíjense usted que tampoco si no entendían no creían no tenían fe de que era necesario que el Cristo padeciese que el Cristo muriese y resucitase no lo entendían ¿quieres leer conmigo Mateo 16? vamos a leer Mateo 16 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes hermanos de los religiosos de la época de los dormidos de los apóstatas así son ellos los apóstatas les gusta señalar y decir esa iglesia está mal dirigida así me ha enviado mensajes Satanás mal dirigido si esta iglesia no la dirijo yo Satanás está más equivocado esta iglesia la dirige el Señor Jesucristo yo soy un vaso yo no me las creo de pastor no hermano hay que hay que ser honesto usted cree que ser pastor es cualquier cosa hermano están confundidos los hombres que se autotildan así no todos los que dicen que son pastores son pastores para ser pastor hay que ser despojado hay que anular totalmente la voluntad y hay que seguir al Señor y hay que ofrecer la vida misma si es necesaria por el reino de los cielos así porque no es fácil ser pastor todo para que se jarten porque como eso produce poder ser apóstol ser pastor ser profeta están más confundidos hermano el diablo se ríe de eso el que es verdaderamente pastor no quiere serlo nunca pero usted cree que Moisés quería ir donde el faraón no hermano yo quiero que note hermano en este capítulo 16 inicia con la incredulidad de los fariseos y saduceos quienes le pidieron señal al Señor esa iglesia de apostasía le gusta pedir mucha señal y Jesús le dice que la señal es la del profeta Jonás refiriéndose a su muerte y resurrección en este pasaje también Jesús le dice a los apóstoles a los discípulos que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos que era la doctrina de lo terrenal de lo mundano hermano de no quererse negar a sí mismo es la doctrina del materialismo es la doctrina de la vanidad es la doctrina de la vanagloria y mire que en este capítulo 16 de Mateo también encontramos que el apóstol Pedro confiesa que Jesús es el hijo del Dios viviente dice Mateo que después de esto Jesús empezó a declararle a sus discípulos que le era necesario padecer morir y resucitar y después de este primer anuncio fíjese usted el mismo Pedro que había hecho tremenda declaración de que Cristo era el hijo del Dios viviente recombino al Señor diciéndole que no le aconteciera nada de esto porque el Señor le había dicho tengo que padecer y morir que no te apade que no te acontezca nada de esto Señor pues donde estuviéramos nosotros y no lo hubiera acontecido Mateo 16 22 dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres alabado sea el Señor dale la gloria a Dios por esta palabra hermano mira cuando Pedro le dice a Jesús que no le acontezca el padecimiento y la muerte estaba mostrando escucha que no entendía porque era necesario que el Cristo padeciera y muriera porque Pedro tenía todavía puesta la mirada en las cosas de los hombres en las cosas de la tierra que es lo que Satanás quiere que la iglesia haga que ponga la mirada en la tierra y es lo que muchas iglesias están haciendo y han sido vencidas por el mundo yo te digo que más del 90% los discípulos tuvieron que ver directamente hermano cuando Jesús fue azotado cuando le arrancaron la piel cuando le arrancaron las carnes con lo cual Dios estaba simbolizando la gravedad del pecado porque dice la palabra de Dios que el Señor se hizo semejante o se hizo en semejanza de pecado y cargó todos los pecados de la humanidad de tal manera que nosotros también éramos culpables no lo somos porque el quitó ese peso de encima los discípulos hermanos tuvieron que ver directamente cuando al Señor escucha cuando al Señor le clavaron literalmente la corona de espinas en su cabeza ¿lo oyeron? lo cual le hizo derramar sangre y le produjo dolor tremendo dolor inimaginable ellos vieron como lo escarnecieron hermano le pusieron el manto púrpura con lo cual Dios estaba mostrando que los seres humanos escucha no quieren aceptarlo porque prefieren los reyes humanos pecadores que les sacian sus concupiscencias y les brindan los reinos de este mundo alabado sea el Señor mire hermano los discípulos tuvieron que ver directamente cuando le pusieron cada clavo en los pies en las manos y cuando lo levantaron como la serpiente de bronce allá en el desierto pero ellos no entendieron hermano que el Señor ya les había dicho que él sería levantado como esa serpiente de bronce la cual traía vida al que la mirara ya lo había hablado mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna alabado sea el Señor dale la gloria a Dios dale la gloria a Dios hermano los discípulos tuvieron que ver directamente como al Señor le introdujeron una lanza por el costado y lo vieron expirar hermano dar el último aliento de vida los discípulos vieron como el Señor fue bajado de la cruz su cuerpo muerto allí sin respirar sin respirar sin hablar sin ver el cuerpo muerto del Rey usted está entendiendo lo que le digo del Mesías el hijo del Dios viviente que ya no respiraba ahí estaban viendo los discípulos tuvieron que ver directamente hermano como el Señor fue puesto en el sepulcro en la tumba su cuerpo allí vieron como la piedra fue rodada para ser sellada esa tumba ellos lo vieron hasta ahí la esperanza de los discípulos había desvanecido usted me está siguiendo ellos no se acordaban que el Señor ya les había dicho que padecería moriría pero que resucitaría ellos no creían que el Señor iba a resucitar yo pregunto y quien cree aquí en el corazón que los muertos en Cristo resucitarán y que nosotros seremos levantados quien lo cree quien lo cree porque que clase de evangelio que clase de evangelio estamos viviendo nosotros si somos incrédulos hermanos ellos no creían que el Señor iba a resucitar que la esperanza de verlo vivo otra vez estaba allí que lo verían caminar otra vez hablar otra vez respirar otra vez enseñar otra vez predicar otra vez reír hermanos los discípulos no creían todavía que era necesario que el Cristo padeciese muriese y resucitara como les había dicho por eso cuando resucitó no lo creían creyeron cuando vieron la tumba vacía porque la tumba está vacía está vacía está vacía y si la tumba está vacía no les quedó más remedio que creer entonces creyeron yo quiero que leamos hermanos un pasaje largo de Mateo Mateo 28 sobre este glorioso evento de la resurrección de Cristo Mateo 28 1 no se escandalice hermano esta palabra produce vida pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres lo temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho entonces ella ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán hermano si hay algo en este pasaje que me conmueve es este que estas mujeres salieron con gran gozo que significa gran gozo que los hermanos que se han ido van a estar juntos con nosotros otra vez y nos vamos a gozar porque vamos a seguir en los mil años haciendo lo que estamos haciendo aquí tú tienes que creerlo porque lo dice el pastor no porque lo dice la palabra y si lo dice la palabra es suficiente es suficiente hermano y quiero terminar con esto después de este glorioso evento los once discípulos obedecieron fueron a Galilea a ver al Señor resucitado así como había dicho el ángel y ahí le adoraron pero dice que algunos dudaban ¿cómo le parece? usted está entendiendo cómo es el corazón del hombre algunos dudaban Mateo 28 16 dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén entonces ¿qué le digo mi hermano? el Señor dio la comisión bueno la comisión no la gran comisión ¿a quién? a los discípulos ¿y quiénes serían los discípulos? pues la iglesia para que predicaran de su padecimiento de su muerte y su resurrección ahí está la grandeza del Evangelio y el de ser Hijo de Cristo así pues que en la siguiente predica hermano no se lo pierda continuará seguiré hablando de la fe y en la muerte y en la resurrección de Cristo porque la iglesia que está en apostasía escuche ya no predica esta obra poderosa porque ya ha perdido la prueba de la fe y le voy a decir algo hermano para que usted lo tenga en cuenta y no se le olvide el que se ha ido de esta iglesia se ha ido por carecer de fe y porque la palabra lo cuestiona pongale la firma ¿quién me lo dijo? el Espíritu Santo de Dios y tú puedes decir a mí también el Señor me habla bueno el Señor te puede hablar a ti pero a mí me dijo eso y el Señor no se contradice Padre gracias por esta palabra Señor si te encuentras en la ciudad de Barranquilla te invitamos a nuestra sede en el barrio ciudad jardín calle 79 B número 42 191 bueno yo no se 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 Gracias.